Una frase popular dice que la realidad supera la ficción. El caso que escucharemos hoy, es un ejemplo de ello. El mismo ocurrió en Texas Estados Unidos, entre fines de la década de los 70 y principios de los 80, en el hospital de San Antonio, y fue conocido como el caso de la enfermera asesina o el ángel de la muerte. La protagonista de este escalofriante caso tenía 20 años cuando comenzaron a ocurrir las muertes de las que finalmente se la acusó, y sus víctimas se cree que fueron más de 60 bebés. El nombre de esta mujer es Jenin Jones, y entre otras marcas que dejó en la cultura popular, fue la inspiración para que Stephen King creara a la célebre protagonista de su novela Misery, Annie Wilkes. Misery está basada en casos reales, se dice que Stephen King se inspiró en el caso de la enfermera vocacional Jenin Jones, quien fue acusada y encontrada culpable de inyectar drogas peligrosas a varios bebés, con el objetivo de crear una emergencia médica y ser reconocida por atenderlos y cuidar de ellos. Una enfermera vocacional era una enfermera que trabajaba en los hospitales para cuidar de personas enfermas, heridas o con discapacidad. Jones trabajó en la unidad de cuidados intensivos en el Bexar Contig Hospital en San Antonio, Texas, donde en solo dos años sucedieron las muertes de decenas de bebés, todas en situaciones sospechosas, y la mayoría de esos niños estaban a cargo de Jones, por lo que sus compañeros comenzaron a referirse a su turno como el turno de la muerte. El hospital encontró que los niños tenían hasta 10 veces más posibilidades de morir durante el turno de Jenin, y lo raro es que dejaban de respirar incluso cuando habían estado estables antes o incluso tenían sangrado sin una razón, y pronto el equipo comenzó a pensar que no podía ser una coincidencia. El hospital comenzó a sospechar de Jones, pero como no querían la mala publicidad, decidieron no despedirla o llamar a la policía, simplemente dijeron que se iban a deshacer de todas las enfermeras vocacionales para cambiarlas por enfermeras registradas, y movieron a Jones a otra área. Jones eventualmente renunció y el hospital llevó a cabo una investigación interna, donde descubrieron que la enfermera estaba conectada con al menos 10 muertos, pero para ese punto, Jones ya estaba en otro hospital. Y más muertes comenzaron a suceder, y varios niños comenzaron a enfermar después de visitas de rutina. Finalmente, fue la muerte de Chelsea McLean, una niña de 15 meses que había sido llevada al hospital para que le aplicaran vacunas, lo que llevó a que investigaran a Jones y fuera detenida. Aunque solo fue condenada por el asesinato de un niño y la lesión de otro Rolando Santos, de cuatro semanas, quien recibió una dosis letal de heparina, pero sobrevivió, el fiscal que llevó su caso, Ron Sutton, dijo que se estimaba que Jones había sido responsable de entre 11 y 46 muertes de bebés que sucedieron desde 1970 hasta 1982. Al solo ser acusada de una muerte, Jones logró que le redujeron su sentencia por 35 años debido a buen comportamiento y eso significaba que en 2018 podría obtener la libertad condicional, pero eso no pasó y en 2020 fue acusada del asesinato de otro bebé. Luego de ser acusada del asesinato de otro bebé en 2020, Jones se declaró culpable y esta vez recibió una sentencia de cadena perpetua. Al momento de ser realizada esta investigación Jenin Jones tiene 72 años y sigue encarcelada, sin posibilidad de salir en libertad condicional, por lo que espera su muerte en prisión. Si te gustó esta historia, te agradecería que desla y quite sus bribas. También deja tu comentario, sobre qué temas te gustaría que hable. Gracias por ver el vídeo, compártelo, y nos vemos la próxima. Adiós.